Bienvenidos a todos hoy con otro tip impresionante a la hora de tener en cuenta con el tema este del cierre técnico. Muchos se preguntan qué es un cierre técnico. Bueno, técnicamente un cierre técnico es cerrar bien la cutícula después del proceso del color para que ese color con el tiempo en los lavados no se filtre y no se lave tan rápido. ¿En qué consta o qué productos necesitamos para hacer un cierre técnico? Básicamente cualquier línea de producto que tengan un pH más bajo. Aquí arriba van a poder ver una escala de pH en la cual se divide de 1 a 14, donde en el punto medio tenemos la neutralidad. Nosotros tenemos que tratar siempre que la alcalinidad, que es lo que sobrepasa del punto neutro hacia arriba, que es lo que genera el color, tratar de disminuirla y bajarla para que se cierre esa cutícula y que el color nos dure mucho más tiempo. ¿Qué tenemos que usar? Un shampoo que sea extra ácido y una crema que sea extra ácida. Por lo general, los shampoos de cierre técnico vienen con un 5.5 de pH y la crema con un 3.5 de pH. Este tratamiento se hace siempre post coloración. Terminamos de hacer la tintura, la llevamos a la pileta y cuando le vamos a lavar el cabello vamos a utilizar en forma correcta el shampoo de 5.5 y acondicionamos con la crema de 3.5. El tiempo de exposición más o menos tiene que ser de unos 3 minutos con la crema para poder obtener ese resultado de cierre técnico del que tanto hablamos. Anótense bien este tip porque es una gran duda que siempre surge y nos va a permitir tener muchísima más cosmeticidad en nuestros cabellos y sobre todo muchísima más durabilidad. Nos vemos en el próximo video.